Una muestra inaugurada en Roma abrió una ventana a los orígenes del Papa Francisco reconstruyendo con fotos y documentos históricos el viaje de la familia Bergoglio desde Asti, localidad del norte de Italia, hasta Buenos Aires. Génova, Buenos Aires, solo ida, el viaje de la familia Bergoglio a Argentina y otras historias de migraciones, es el título de la exhibición abierta en la sede del Instituto Italo-Latinoamericano de Roma. La ministra de Relaciones Exteriores argentina, Susana Malcorra, calificó como muy oportuna la elección del tema cuando en algunas partes del mundo se teme mucho la migración. En las galerías pueden verse estampas de los barcos que transportaban a los migrantes, documentos marítimos y fotografías que detallan las dificultades encontradas por los italianos en su extenuante viaje trasatlántico. Con información e imágenes de Andrés Beltramo Álvarez, corresponsal en el Vaticano, Notimex.